...trabajo que ha venido realizando la CICIG y el Ministerio Público. Es decir, destapando casos de corrupción y procesando ladrones. Entonces, ¿qué no estarían en la misma página? ¿O es que cuando tocan a la puerta en casa es mejor cerrarla? Un porcentaje de guantebaltecos ve con muy malos ojos las recientes decisiones de Morales y una vez más en las calles protestan en contra de quienes consideran, forman parte de lo que llaman el pacto de corruptos. Y precisamente mi colega Michelle Mendoza, allá en Guatemala, fue testigo de primera mano de esto que le estoy diciendo, de lo que ocurrió en las calles. Las cosas hoy se pusieron tensas frente al Congreso. Así que voy con nuestra Michelle Mendoza para que nos diga con detalle qué fue lo que ocurrió. Michelle, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué pasó el día de hoy? Muchas gracias, Fernando. Te comento que se dio el segundo día de manifestaciones este lunes por parte de cientos de campesinos que acompañaron a las autoridades ancestrales de Sololá. Pero este martes, desde las 6 de la mañana, hora local de Guatemala, la concentración masiva se dio por parte de los 48 cantones de Totonicapán. Pero en Guatemala se dio también un foco de protesta bastante importante, un plantón que había sido ya convocado por la Universidad de San Carlos de Guatemala en específico. Y después de esta asamblea que yo te comentaba hace algunos días, que ya tiene 30 años, incluso es la primera vez en 30 años, que existe una concentración tan importante de estudiantes que están analizando lo que han llamado ya una crisis de Estado. Pues bien, durante algunos momentos observábamos que entraban y salían algunos funcionarios del Congreso. Esto bajo una lluvia de alegatos por parte de algunos manifestantes quienes estaban exigiendo su renuncia y también que no aprueben esta iniciativa 5300. Sin embargo, pues aproximadamente unas dos horas más tarde de permanecer en este punto, notamos que el ministro de Salud, Carlos Soto, salió del Congreso y fue allí cuando algunos de estos manifestantes se dieron cuenta y lo alcanzaron hasta una cafetería. Él logra ingresar a la cafetería, lo evacúan por una puerta trasera en otra calle, muy cerca también del Congreso de la República. Sin embargo, es alcanzado hasta allí y él permanece aproximadamente 30 minutos en una zapatería hasta que se hace un cordón de seguridad por parte de la Policía Nacional Civil y es evacuado hasta que ya él sale y, por supuesto, las otras personas que estaban en esta zapatería salieron de este lugar. Así es que te vamos a mostrar en este momento qué fue lo que sucedió. ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya ¡Gracias! Después de esta situación, las tomas manifestantes y también los estudiantes de la universidad que se encontraban en algunos puntos alrededor del Congreso de la República, llegaron a concentrarse hacia donde salían estos congresistas. Sin embargo, ya luego ellos evacuaron el edificio y supimos más tarde que el presidente del legislativo había suspendido la sesión. Ahora hablemos sobre la Corte de Constitucionalidad, Fernando, porque si bien es cierto se realizó esta sesión por parte de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, pero tenemos entendido que no se analizaron ninguno de los recursos que fueron colocados la semana pasada por parte de las personas que están tratando de detener estas últimas dos decisiones del presidente Morales y tampoco se ha resuelto qué es lo que va a suceder con la debida ejecutoria después de esta resolución vertida en el 2017 al declararlo non grato. Así es que para este miércoles espera que haya también una masiva manifestación, Fernando, pero se va a trasladar hacia la ciudad de Guatemala. Por los cinco accesos de la capital ya se formarán los bloques de campesinos quienes van a llegar hacia el Congreso de la República, donde por cierto habrá una actividad en el marco de la celebración de las fiestas patrias en Guatemala, Fernando. Michel, bueno, pues las cosas pintan complicadas, muy complicadas para los guatemaltecos, mucho más complicadas para el gobierno de Jimmy Morales y esto me parece un déjà vu, me parece un déjà vu, recordamos la primavera guatemalteca y es la gente en la calle de nuevo. Habrá que tomar decisiones muy claras en torno a todo esto para evitar situaciones mayores. Pues, Michel, muchas gracias, voy a estar al pendiente, obviamente le daremos el seguimiento, cualquier cosa vuelvo contigo. Buenas noches, saludos. Gracias. Es que las protestas y exigencias están encontrando apoyo en muchos ámbitos, ¿no? De Guatemala, por ejemplo, los estudiantes, especialmente los alumnos de la Universidad de San Carlos, que desde el primer momento se opusieron a la decisión de Morales de no renovar el mandato de la CICI, en lo que pareciera un acto de represalia, precisamente hoy, Jimmy Morales arremete contra la institución, contra la universidad, la califica como la máscara del país. Además, resaltó que la Universidad de San Carlos recibe el 5% del presupuesto ordinario. Ahora, la pregunta es, ¿fue esto una advertencia? ¿Fue una amenaza? Porque además, déjeme decirle, se da en el contexto del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural, es decir, la USAC, no era un tema, ¿no? Desarrollo Urbano y Rural. Pero bueno, escúchelo y saque sus conclusiones. Y creo que es un buen llamado de atención hacia lo que estamos enseñando en la gloriosa y tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala. una universidad carísima. Pongan atención a lo que les estoy diciendo. Una universidad carísima. Que se le asigna el 5% del presupuesto ordinario del Estado. O sea que cada estudiante le sale carísimo al pueblo de Guatemala. Yo estudié en la Santa Clara. Bueno, a esto, el mandatario agregó que los alumnos egresados de la Universidad de San Carlos se deben al país. Se deben al país. Que no es lo mismo que se lo deben al presidente, ¿no? Digo, solo para aclarar. Guatemala, de nueva cuenta, se encuentra en una encrucijada. El futuro de la democracia está en juego. Y los estudiantes y pobladores de al menos 48 cantones, le voy a decir, están de nuevo en las calles. Y los que se sumen mañana, ¿no? Ahora, ¿cómo toman en la USAC lo ocurrido el día de hoy? ¿Mantienen su postura? ¿Se sienten amenazados? ¿Van a empujar más hacia adelante? Vamos a hablarlo con... Mi invitada es una de las protagonistas. Le doy la bienvenida a Lenina García. Es secretaria general de la Asociación de Estudiantes Universitarios de la Estatal Universidad de San Carlos, USAC, quien nos acompaña desde la ciudad de Guatemala. Lenina, gracias. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Pues de entrada, ¿cómo toman lo que dijo hoy el presidente Jimmy Morales acerca de la USAC? ¿Lo ven como una reacción a la postura que han fijado ustedes? ¿Lo ven como un comentario aislado que no tiene nada que ver? ¿Lo ven como una amenaza? ¿Cuál es la traducción que ustedes hacen, Lenina? Bueno, como Asociación de Estudiantes Universitarios lo vemos con bastante preocupación, ya que es lamentable que un presidente de este tipo de comentarios realmente ha sido él el que le ha salido caro a la población guatemalteca por los diferentes hechos de corrupción por los cuales está señalado, también por los diferentes gastos, los sobresueldos que ha cobrado del Ejército. No vemos resultados de su gestión como presidente. Vemos que los índices de desnutrición han aumentado, las carreteras no funcionan y la misma educación pública de nuestra universidad no cuenta con un presupuesto digno. Entonces es él quien le ha salido costoso a la población guatemalteca. Es decir que en respuesta le dicen ustedes al presidente Morales el que sale caro es usted, no la universidad, para resumirlo, ¿no? En pocas palabras. Así es. Bien, para dejarlo claro, ahora me llamó mucho la atención y quiero que me cuente un poco. Hay o hubo un grupo de estudiantes de la USAC en donde estaba, te voy a decir el nombre, Víctor López, a lo mejor lo conoces, que declaran non grato al presidente Jimmy Morales. Esto obviamente es un acto simbólico, ¿no? Tiene completamente referencia a lo que hizo él con Iván Velázquez, el comisionado, ¿correcto? Sí, también vale la pena aclarar que el presidente Jimmy Morales tiene acusaciones por hechos de corrupción, también porque su campaña está señalada de actos de financiamiento electoral ilícito, su hermano y su hijo también tienen procesos judiciales por ese tema, entonces el hecho de que se le esté nombrando a él non grato es porque no representa los intereses de la población, sino únicamente de un sector que está luchando por sus privilegios, entonces lo nombramos non grato porque no ha sabido realmente responder a su puesto y también al vicepresidente de la república, quien fue exrector de nuestra universidad y que es realmente lamentable que él esté dando este ejemplo, como estudiantes no queremos a una clase política corrupta, por eso nos hemos organizado desde la universidad, junto a diferentes organizaciones sociales, populares, campesinas, porque exigimos una política democrática, una política que realmente esté acorde a los intereses de la población. Fíjate que haces un señalamiento muy importante para nuestra audiencia internacional, este planteamiento que hace Lenina, en los antecedentes que hay legales en contra de familiares, como ya lo decía Lenina, del presidente Morales, pero además el tema del antejuicio en contra de Jimmy Morales, el planteamiento del mismo por presunto financiamiento ilícito de campaña. Entonces es donde se conjuga precisamente la investigación de CICIG sobre este tema, el enfrentamiento que se da coincidentemente más o menos al mismo tiempo, y también, por el otro lado, la discusión en el legislativo para cambiar, modificar el tema del antejuicio de mérito, que es decir, es quitarle la protección que tiene parlamentaria a cualquiera de ellos para investigarlos, o al mismo presidente Jimmy Morales. Esto para ponerlo en contexto a nuestra audiencia internacional. Ahora te pregunto, porque a los ojos de un niño, esto pudiera ser muy simple, ¿no? Hay una pelea porque le quieren pegar a Morales. ¿A qué me refiero? La CICIG ha puesto contra la pared con este tema del financiamiento ilegal, de campaña, presunto financiamiento ilegal. A Jimmy Morales. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Como que está tratando de eliminar al organismo que lo está persiguiendo? ¿O realmente entienden que es un tema de soberanía nacional, como lo ha planteado Jimmy Morales? ¿Encuentran fundamento en eso? ¿O creen que solamente una defensa? Vemos que el presidente Jimmy Morales no es un aliado en la lucha contra la corrupción, y está tratando de frenar todos los esfuerzos que se han realizado con un muy buen resultado de la Comisión Internacional contra la Impunidad y el Ministerio Público, quienes en los últimos años han logrado enjuiciar a muchos funcionarios públicos que forman parte de redes políticos criminales e ilícitas que han debilitado al Estado guatemalteco. Entonces consideramos que no solo es el presidente Jimmy Morales, también es todo este pacto de corruptos en el Congreso, en diferentes instituciones que se niegan a enfrentar la justicia, pero sobre todo que quieren seguir reproduciendo una política clientelar y con mucha opacidad, y también los partidos políticos no reflejan la transparencia ni la democracia. Entonces es una lucha contra la impunidad y la corrupción la que ellos no quieren enfrentar, y como población guatemalteca ya estamos cansados de tener a estos politiqueros que realmente no están defendiendo los intereses de la población, sabiendo que Guatemala es uno de los países más pobres de la región, y Jimmy Morales el presidente mejor pagado de Latinoamérica. Oye, Lenina, aquí hay un dato, bueno, yo he estado muy de cerca con el tema guatemalteco desde hace ya muchos años, obviamente estoy ahí cuando la elección. Un alto porcentaje de los votos para Jimmy Morales fueron de jóvenes, de jóvenes como tú. Yo te quiero preguntar, ¿tú votaste por Jimmy Morales? No le escuché esa pregunta, ¿podría repetirla? Te la voy a preguntar de nuevo, pero dime la verdad, Lenina, porque es muy importante la respuesta. ¿Tú votaste por Jimmy Morales? No, yo no voté por Jimmy Morales, de hecho también escribo columnas de opinión, y tengo una columna de opinión en 2015, donde manifestaba que mi voto iba a ser, que prácticamente no había opciones para votar, porque considerábamos que eran las mismas estructuras políticas, que no había opciones realmente, entonces yo manifestaba que no iba a emitir mi voto contra ninguno de los candidatos, porque creo que la política va más allá de votar por X o Y candidato, la política se puede hacer desde nuestras instituciones, desde las universidades, desde las comunidades, desde las calles, y no necesariamente por esta clase política que no nos representa, entonces yo al presidente Jimmy Morales no le di mi voto, porque sabía de que venía de un partido político con antecedentes de militares en retiro, y que era regresar a una época oscurantista, y es lo que ahora estamos viviendo. Sin embargo, ¿estás de acuerdo conmigo que un amplio porcentaje del voto fue de jóvenes, esperanzados en que no pertenecía a una estructura política preestablecida, ¿correcto? Sí, en campaña su eslogan fue ni corrupto ni ladrón, sin embargo, vemos que no es cierto, su estructura desde el partido de FSN Naciones, básicamente la misma que el partido patriota del expresidente Otto Pérez Molina, a quien también, a raíz del clamor popular, él tuvo que renunciar, entonces creemos de que es la misma clase política, y lamentamos realmente las decisiones erronas que ha tomado, y las declaraciones que ha dado de nuestra universidad, cuando nuestra universidad es la única pública de nuestro país, y que aporta muchísimo al desarrollo de Guatemala. Voy a hacer una pausa, Lenina, vamos a regresar para tratar de entender el planteamiento de ustedes, la postura la tenemos clara, el planteamiento de ustedes de cómo salir de este entramado tan peligroso en Guatemala, tan peligroso por las declaraciones, por las situaciones legales, por los movimientos legislativos que se están pretendiendo hacer, y porque ya la gente de nueva cuenta en Guatemala está en la calle, digo yo, este es un déjà vu, un déjà vu porque los pasos que se están siguiendo son muy similares a los de la primavera guatemalteca. Pero hablamos de eso, ¿cuál es el planteamiento de ustedes? Como jóvenes, para poder destrabar este, este, este rollo, ¿no? Lenina García es la secretaria general de la Asociación de Estudiantes Universitarios de la Estatal Universidad de San Carlos Lausac, voy a regresar con ella, porque Guatemala, le digo, está en una encrucijada, la democracia está en juego, ¿sí? Ya ni siquiera lo preguntaría yo, se lo digo, creo que Guatemala está en el punto de no retorno, en la toma de decisiones, ya venimos. Continuamos con Lenina García, es secretaria general de la Asociación de Estudiantes Universitarios de la Estatal Universidad de San Carlos Lausac, allá en Guatemala. A ver, ¿cuál es la postura? La entendemos, entiendo claramente, es muy clara la postura que tienen ustedes como estudiantes en torno a esto, a Jimmy Morales, y a la situación de la CICIG, ¿no? Además de la 5300, que es la del antejuicio, ¿no? Ahora, ¿qué proponen ustedes? ¿O cuál es la salida que proponen ustedes para terminar con esta tensión que hoy se vive en Guatemala? Bueno, como estudiantes universitarios creemos que lo más importante en estos momentos es la unidad como población guatemalteca, que los diferentes sectores que resistimos en un país racista, desigual y con tantas desigualdades, que podamos unirnos como población, ya lo estamos logrando entre el sector campesino, el sector de mujeres, el sector indígena, queremos un país realmente representativo que responda a nuestras necesidades y también creemos que sobre todo tenemos que reivindicar la esperanza. Como jóvenes somos estudiantes que tenemos acceso a la educación superior, entonces esta educación es la que nos motiva a luchar por la población guatemalteca porque somos una única universidad pública y también queremos un nuevo Estado. Queremos que el Estado realmente nos permita la participación, la libertad de expresión, queremos vivir en paz, no en un Estado represivo, no en un Estado que saque al ejército a las calles, un Estado que lo podamos vivir la niñez, las juventudes, los pueblos indígenas, las personas, ancianos, ancianas. Queremos eso para nuestro país y por eso como jóvenes estamos luchando desde nuestra universidad para crear otras maneras de hacer política y por eso reivindicamos tanto nuestras asambleas porque son esos espacios participativos donde no privilegian los caudillismos sino que la voz colectiva y común de todas las y los estudiantes. Muy bien, me queda claro y me parece un planteamiento sumamente interesante que está teniendo origen, pero lo que se necesita hoy es una solución inmediata o una propuesta para solucionar inmediatamente esto. Hay quienes piden la renuncia de Jimmy Morales, Jimmy Morales dice yo fui elegido democráticamente y me voy a quedar aquí hasta el término de mi mandato. ¿Ustedes consideran que Jimmy Morales debe renunciar? ¿Ustedes están en la misma línea que otros grupos? ¿Jimmy Morales debe terminar su mandato anticipadamente? Sí, de hecho el presidente Jimmy Morales lo dijo en su campaña de que si en algún momento era cuestionado por hechos de corrupción que él iba a renunciar, entonces que cumpla con lo que prometió en campaña que no iba a ser ni corrupto ni ladrón y que contribuya con la justicia para poder ser investigado y al vicepresidente Yafet Cabrera que también responda ante la justicia y que le dé cuentas a la Universidad de San Carlos de que él fue rector y que nos está dejando tan mal vistos ante el nivel nacional y a nivel internacional. Aquí hay algo importante que hay que destacar. Se recibió el apoyo por parte de los 22 gobernadores para Jimmy Morales con la decisión de la CICIG. Es decir, aquí hay un tema de bloque. Estoy hablándote de los gobernadores del país, del presidente, el Congreso. Todos están respaldando la decisión de Jimmy Morales. ¿Como población qué más pudieran hacer si los poderes políticos en este caso están alineados con el presidente? Bueno, es indudable que como población ya nos estamos organizando. La población de Totonicapán, de Sololá, de Xela ha manifestado su repudio hacia esta clase política, hacia sus mismos gobernadores, hacia el presidente Jimmy Morales. También estamos organizándonos y movilizándonos para seguir expresando nuestro repudio hacia esa clase política. Y como estudiantes sancarlistas también hemos escuchado que estudiantes de los diferentes departamentos están manifestándose en contra de sus gobernadores que solo protegen los intereses de un sector. Esto que estamos viendo es claramente un ejemplo de que tienen miedo a ser investigados y por eso se protegen todos juntos bajo la sombra del presidente Jimmy Morales. Lenina García, muchísimas gracias, Lenina, por esta entrevista y, bueno, pues por tus planteamientos. Estoy seguro que nos están viendo en la Casa Presidencial. Así que me despido de ti y voy a aprovechar para hacer un llamado. Gracias, Lenina. Muy amable. Gracias a ustedes. Feliz noche. Gracias. Era Lenina García, secretaria general de la Asociación de Estudiantes Universitarios de la Estatal Universidad de San Carlos, la USAC. Esperen un momento. Antes de irnos, permítanme, antes de que pongan este sonido. Aquí hago el llamado, ¿no? Es muy importante. Se han escuchado voces. Ayer escuchamos al expresidente Alejandro Maldonado y exmagistrado de la Corte de Constitucionalidad, que está más en la línea a favor de la decisión de Jimmy Morales. Hoy escuchamos precisamente la voz de los estudiantes. Presidente, ya metemos la respuesta, creo yo, pero voy a hacer el intento y le voy a abrir la puerta, como siempre lo he hecho. Presidente Morales, deme una entrevista, hablemos de esto. Es muy importante para los guatemaltecos y para la comunidad internacional. Lo voy a ver a Guatemala. Nos sentamos y hablamos durante una hora acerca de esto. Y si no, de paso, de paso puede ser ya Fet Cabrera. Si usted no quiere hablar conmigo, ¿no? Pero la invitación aquí está, ¿eh? Es súper importante. Hay muchas preguntas y hay muchas suspicacias. Sería bueno que las aclaráramos juntos, ¿le parece? Aquí la invitación, presidente de Guatemala, Jimmy Morales, si no, el señor Yafet Cabrera, cualquiera de los dos, en este espacio, conmigo, yo me voy para allá. Ahí me siento con ustedes. Espero su respuesta. Cabello fue recientemente el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, el partido de Maduro. También es un ladrón y traficante de drogas. Así, sin pelos en la lengua, la embajadora de Estados Unidos en la ONU, Nikki Haley, arremete contra Diosdado Cabello. El número dos del gobierno de Venezuela. ¿Qué hay detrás del ataque? ¿Por qué? Vamos a hablar de eso. Al regresar. Al regresar.